Cuando te encuentres nuevamente frente a mí Voy a gastarte allí la boca, debo advertirlo Voy a abrazar el justo talle de tu cuerpo Y sobre el río perfumado de tu piel Pequeña diosa, mis sueños todos dejaré sin timonés Porque solo pienso en vos Cuento los días para ver, tocar mis manos Otra vez ese milagro Y eso que siente un hombre nuevo al ser mimado Sin detenerse a meditar las frustraciones que hacen mal Puedo jurarte ante mi Dios que te quedaste dentro de mi corazón Seré obsecuente a tu limosna de ternura Aunque después muera de a poco sin tu amor Y eso que te quedaste dentro de mi corazón Cuando te encuentres nuevamente frente a mí Voy a gastarte allí la boca, debo advertirlo Voy a abrazar el justo talle de tu cuerpo Y sobre el río perfumado de tu piel Pequeña diosa, mis sueños todos dejaré sin timonés Porque solo pienso en vos Cuento los días para ver, tocar mis manos Otra vez ese milagro Y eso que siente un hombre nuevo al ser mimado Sin detenerse a meditar las frustraciones que hacen mal Puedo jurarte ante mi Dios que te quedaste dentro de mi corazón Seré obsecuente a tu limosna de ternura Aunque después muera de a poco sin tu amor ortunes, tus respuestas se dan собой Oh, oh 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 Yo me quiero así, de tu amor Yo me quiero así, pero te quedaste dentro de mi corazón COVID-19 do злиo Secuadro, puntoERS que te quedaste dentro de mi corazón Decirarte en el corazón Un ANDREW Y doctor